El gobierno de Argentina decidió que solo podrán ingresar al país vía aérea un máximo de 600 pasajeros diarios, lo que ha generado un fuerte malestar en las aerolíneas y en los argentinos que quedaron varados en el exterior. La reducción del 70% en el cupo de personas que pueden ingresar al país rige hasta el 9 de julio próximo y se suma a que las fronteras siguen cerradas al turismo extranjero y se mantienen suspendidos los vuelos provenientes del Reino Unido, Chile, Brasil, la India y los países de África y Turquía. La decisión se tomó para retrasar lo más posible el ingreso de la nueva variante Delta, que en Argentina aún no tiene circulación comunitaria y debido a que solo un 32% de las personas que ingresan al país cumplen con la cuarentena obligatoria. Para el gobierno de Alberto Fernández no se trató de una medida sorpresiva porque todos los pasajeros firmaron una declaración jurada en la que aceptaron las consecuencias de viajar durante la pandemia y que señalaba que la salida del país implicará la aceptación y asunción de las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de las mismas y del eventual reingreso a la Argentina. Argentina acumula 4.423.636 casos y 93.142 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Argentina